Sí, bueno, primero que nada agradecer la entrevista, creo que este club, esta institución siempre aspira a campeonar cada torneo, afortunadamente lo conseguimos el 2022 como lo mencionas y este 2023, bueno, no es la excepción, desde que ganamos el campeonato al siguiente día, al menos en lo personal y creo que en nombre de todos los compañeros ya pensábamos en lo que iba a venir, porque es así, si bien se disfrutó bastante, este es un nuevo año, es una nueva evolución, un nuevo campeonato que automáticamente te da el acceso a ser campeón de campeones por lo hecho del torneo anterior, entonces con mucha ilusión, con mucha motivación y con mucha pasión y deseo de seguir haciendo historia. Sé lo que representa este escudo, esta institución y al ser uno de los mayores, al ser uno de los líderes, siempre, pues ahora sí que aportar al equipo desde el ejemplo, que es lo más importante, siempre pregonar con el ejemplo, aportar a mis compañeros adentro y fuera del campo y sobre todo eso, darle esa posibilidad a mis compañeros de que aprendan de mí y yo aprender de ellos. Creo que es un equipo que está mezclado, si bien hay cinco o seis líderes mayores, pero también hay mucho joven, hay mucho joven con mucho deseo, mucha ilusión, creo que hace unos años yo era ese joven que tenía ese deseo y esa ilusión de trascender y hoy esta camada de jóvenes es lo que nosotros como mayores queremos cargar esa responsabilidad, porque son las generaciones que vienen atrás de nosotros y que queremos dar ese buen ejemplo, que sepan que todo se puede conseguir con trabajo, con esfuerzo, con disciplina y con amor al fútbol, a la pasión que representa para todos nosotros, el sueño que todos quisieran. Principalmente a mi familia, que son los que siempre han estado ahí, a todas las personas también que han confiado en mí, a toda esa gente que viene, por ejemplo, apoyarnos, que es la noble aflicción del Atlante, a mis compañeros, a mi entrenador, a la directiva, que son los que me han respaldado partido a partido, que son los que me dieron confianza de llegar acá. Y pues contento, la verdad, me lo dedico a mí mismo también, porque sin duda alguna sé lo que me ha costado estar acá, lo que me ha costado llegar y bueno, espero seguir marcando goles este nuevo torneo. Espero estar otra vez peleando el campeonato, ese es el principal objetivo, sabemos que es un camino largo, sabemos porque ya lo hemos pasado, este equipo creo que es el más campeón de la liga de expansión, entonces sabe lo que es quedar campeón y este torneo vamos a ir en busca del campeonato, partido a partido, con mucha humildad, con mucho trabajo, pero con la misma ilusión de siempre, como si no hubiera pasado nada y nosotros estuviéramos nuevamente aspirando a eso. Personalmente, pues mira, sonar un poco loco, pero yo quiero estar en selección mexicana y ese es uno de mis objetivos este año, estar lo más pronto posible, me encantaría jugar el Mundial, la verdad, en el 2026, eso es un tema personal y en el tema, digamos, colectivo, pues quedar campeón con Atlante, seguir haciendo historia, que seamos el primer equipo en ser bicampeón y automáticamente campeón de campeones y que eso nos va a dar la posibilidad de, si bien pasar colectivamente hablando con el equipo a primera división o si bien individualmente estar nuevamente en primera división. Un tema personal, que sepan que voy a dar mi máximo esfuerzo para seguir siendo ejemplo para ellos y que ellos también sean ejemplo para mí, y bueno, a la afición, que sepan que, como lo dije desde un principio que llegué acá, que me voy a matar por la playera, por el escudo, por los colores, y que esperemos seguir dándoles alegrías, que lo que nos comprometemos es el trabajo, el día a día, y sobre todo a seguir aspirando a lograr cosas importantes y hacer historia.